Ya después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto no todo es igual Y la copa fría es la que te espera, se acabó todito, se llegó el final Aquellos amigos que decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad Todo es puro cuento, ni una cosa es cierto, pura hipocresía, pura falsedad Aquellas mujeres que decían llorando, eres tú mi vida, eres tú mi amor Le tapan el ojo, un ratito al macho, y luego el que sigue, se acabó el dolor No te andes creyendo, por un fuerte abrazo, que te de un amigo, un fuerte apretón Amigo es un peso, que traigas contigo, ese si te saca, hasta de prisión Ojalá y no pases, por una experiencia, de la que te digo, en esta canción Se siente muy gacho, que algún día te defraudes, en quien tú creías, que desilusión Que se ponga el saco, aquí ya bien le quede, y que se analice, su forma de ser Tengo todas tallas, de todos colores, aquí está el costal, vengan a escoger